A la artista invitado esta noche El grupo invitado esta noche es Sergio y Nico Quienes nos dedicarán con canciones Para todo el público en este A ver si la barra se mueve un poquito más animando a su candidata Se recuerdo que la barra mejor animada Será premiada al final del evento Muy buenas noches Muy buenas noches Les pedimos disculpas por los improvisos de la noche Decidimos De tu recuerdo, los dos en todo, conmigo En mi silencio, si después vas a fallar No quise terminar, yo no lo tengo que aceptar Tus sueños se dan, luz al alto en mi corazón Con el recuerdo que tuvimos tu y yo Me pasaran los días de la noche Quedan en el calco De esos dos en el rojo Con los ojos en la noche Con los ojos en la noche Que no hay Difícil de pensar Que ella nunca volverá Y tus alas Y tus alas Con los ojos en la noche Y en otro cielo sufrirán Y la verdad Es que me siento solo Es que nunca te podré olvidar Y la verdad Es que te llevo adentro Con los que te llevo adentro Y las noches en la soledad Y la verdad Es que me siento solo Es que me bajaste un lugar Por tus manos Pero te llevo adentro Y vas a pasar el mar No te esperas, no me llevas ni te besas Pues tú sabes, me distienes, me llorarás Y llorarás Estoy consciente de que está acabando lentamente con tu alma Pero la verdad, no te deseo ni te amar Pues algo de amor, ya me vas a ganar Y la verdad es que me siento solo, nunca te puedo olvidar Y la verdad es que te llevo dentro Y las noches en mi soledad, la verdad es que me siento solo Es que me pasas de un lugar Porque no te esperas, no te esperas, no te esperas Y la verdad es que me pasas de un lugar No te esperas, no te esperas, no te esperas Porque no te esperas, no te esperas, no te esperas No te esperas, no te esperas, no te esperas No te esperas, no te esperas, no te esperas ¡Suscríbete al canal!